En las noticias de hoy, mañana es una fecha clave para Bitcoin y mercado cripto. Shiba Inu rompiendo récords y volumen de XRP está cerca de superar a Bitcoin y Ethereum. Bueno, vamos a ir con estas últimas noticias. Además, también tenemos una predicción para el precio de Bitcoin en los próximos días, semanas, meses. Muy importante recalcar que mañana tendríamos esa reunión por parte de la Fed. Antes de arrancar, como siempre, vamos a tratar de analizar cómo se encuentra el precio en el día de hoy, ya que hemos visto bastante buena recuperación en las últimas 24 horas. De la cuenta de que ayer, por ejemplo, empezó el día bastante parecido a como empezó hoy también. Realmente luego lo que hubo es una diferencia de que hubo una corrección bastante fuerte en el gráfico de Bitcoin, mientras que hoy, por ejemplo, estamos tocando esta corrección, pero realmente no estamos terminando de tener la misma corrección que hemos tenido durante el día de ayer. El impulso, más o menos, es recalcado, pero si nos mantenemos en estos valores sería bastante bueno porque nos estamos acercando cada vez más a nuestra resistencia que estaría ubicada en los 25.900 euros. Cabe recordar que ahora mismo el precio de Bitcoin se encuentra en una recuperación del 1,5%, marcando el precio por encima de los 27.000 dólares. En cuanto a euros, el precio se ubica en los 25.420 y tendríamos como nuestro soporte los 23.000, 23.280. Estamos bastante lejos de este soporte, la verdad que estamos muy cerquita de la resistencia. Lo único que tendríamos que tener otro movimiento recalcado al que hemos vivido ayer y hoy también. Si marcamos mañana esta misma recuperación, podríamos terminar de romper esa resistencia sin ningún tipo de problemas. Por lo tanto, hablando en dólares, el precio estaría volviendo hacia los 28.000 dólares. Muy importante esa reunión, como comentábamos anteriormente. Así que nada chicos, antes de arrancar, simplemente quería recordaros que tenemos la promoción de 10 euros gracias a Bitbabao, 10 euros de forma totalmente gratuita, simplemente por registrarte y verificar tus datos dentro de este exchange europeo con sede en Ámsterdam, regulado y seguro. Además, se puede depositar mediante Paypal. No sé por qué no aparece, pero os lo voy a enseñar para que veáis que realmente se puede depositar mediante Paypal con más de 200 criptomonedas y más de millón de usuarios utilizando Bitbabao. Así que os animo a que lo probéis. Y además del sorteo, aparte de los 10 euros gratis, tenemos un sorteo de 100XRP. Así que no lo perdáis. Abajo en la descripción de este vídeo os dejo el link de registro y también el link del vídeo en el cual os voy a estar explicando paso a paso cómo conseguir ese bono y también cómo conseguir el sorteo de 100XRP. Bueno, mañana, como hemos comentado, es una fecha decisiva para el impacto dentro del precio de Bitcoin, también para el resto del mercado, porque tendríamos la decisión de la Fed sobre las tasas de interés. Hay señales muy positivas para el mercado de las criptomonedas. Según los diferentes analistas, prevén que va a haber un aumento en el precio del mercado. Y aquí nos dice que en anticipación de la próxima decisión sobre la tasa de interés de la Reserva Federal, la Fed, que se conocerá el 20 de septiembre, los miembros de la comunidad cripto compartieron sus predicciones del precio de Bitcoin. Y aquí tenemos como alguno dice que para finales de este año, el precio podría estar rondando los 50.000 dólares. O sea, lo que estamos hablando de una multiplicación por dos, duplicarse el valor de Bitcoin. Yo, sinceramente, esta predicción la veo un poco desorbitada, a no ser que tengamos muy buenas noticias en el mercado cripto. Sé que Bitcoin ha estado por encima de los 50.000 en su máximo histórico, a 60.000 aproximadamente. Pero, estamos hablando de que tendría que duplicar el valor, por lo tanto, también la capitalización de mercado de Bitcoin se tendría que duplicar. No digo que sea imposible, pero es complicado, dada la situación, por lo menos ahora en el mes de septiembre, porque hemos visto un mes muy, muy flojo en cuanto a volumen. Podría ser que en este mes siguiente, octubre, la cosa se anime un poco más. Podría ser. Aunque, yo, como he dicho anteriormente, es complicado. Es complicado. Aquí, según lo que dice, dice, espera una corrección del precio de Bitcoin hasta los 30.000 dólares. O sea, que podría haber una corrección en esa zona. Y nos dice que tendría una resistencia cercana a los 27.000 dólares. Fijaros que en caso de ruptura de esa resistencia a los 27.000, nos iríamos hacia los 32.000. Según este analista, podría pasar, ¿por qué no? Pero también hay posible caída hacia los 20.000. Todo hay que tener en cuenta cómo está el panorama del mercado de las criptomonedas. Sin manera tenemos una adopción negativa. O más que negativa, la adopción negativa, no, no. Una noticia negativa por parte de la Fed. Una medida más restrictiva de la que hemos tenido en los últimos meses. Aunque va a ser complicado. En todo caso, mantendrían las mismas tasas de interés. Y aquí nos dice que las predicciones negativas no excluyen una caída del precio de Bitcoin hacia los 20.000 dólares. Podría ser. Podría ser que el precio, si finalmente no acaba rompiendo esos 30.000, puede ser que haya un rechazo en el precio de Bitcoin y caigamos hacia los 20.000. ¿Por qué no? Puede ser. Puede ocurrir de todo. Aunque ahora mismo, repito, el sentimiento en el mercado es positivo. Porque llevamos prácticamente 48 horas en recuperación del precio de Bitcoin. Luego, la siguiente noticia tiene que ver con el token de Shiba Inu que ha ido alcanzando 36.000 nuevas carteras añadidas al proyecto de Shibarium en los últimos días desde su lanzamiento. Bueno, más bien desde el relanzamiento del proyecto. Y aquí nos dice que tenemos agregadas 1.246.000 billeteras de criptomonedas desde el inicio. Y lo que supondría más o menos un promedio de unas 36.000 billeteras cada día. Según los datos obtenidos por Feinball del explorador de Shibarium Scan el 19 de septiembre. Según estos datos, tenemos también una media de 42.000 transacciones. Bueno, no está nada mal realmente los números que está consiguiendo, aunque hay que mejorarlos muchísimo más para ver cómo la blockchain de Shibarium puede procesar muchas más transacciones. Y por lo tanto, quemar más tokens, ¿no? Que ya sabéis que cuanta más cantidad de transacciones podamos procesar mejor porque podemos llegar a retirar más cantidad de tokens de Shiba. Lo que sí raro realmente es cómo se está marcando este color rojo dentro de BONE. Yo creo que ha sido un error muy grande, un error garrafal por parte del equipo. Interponer el token BONE como gas para las tarifas. Tendría que haber sido el token de Shiba realmente porque es el token principal del proyecto de Shiba Inu. Y creo que Shiba tendría que ser el principal que se tendría que utilizar como gas para las tarifas. Pero bueno, han escogido el token BONE. Al token BONE realmente pues no le está saliendo las cosas bien. Darás cuenta de que es un token principal, o sea, muy importante dentro del proyecto de Shibarium. Pero aún así no está subiendo su valor, sino lo que está haciendo es todo lo contrario. Está cayendo un 0,35. Bueno, está a los 81 centavos, pero ha estado bastante más alto en fechas anteriores. Y ha sido hacer el lanzamiento del proyecto y caer el precio del token BONE en picado. Luego la última noticia tiene que ver con XRP. XRP la verdad es que está consiguiendo cosas muy buenas, ya dejándonos de noticias, precios. Hablando de precios, está consiguiendo aumentar el valor. No está marcando una recuperación brutal, ¿vale? No está volviendo a subir hacia el dólar. Pero sí que verás que durante el día de hoy hemos visto un mercado, pues vamos a decir medianamente alcista. Pero no alcista, en plan recuperándose, ¿vale? Una tendencia de recuperación mediana. Pero realmente me ha gustado muchísimo el token BONE. O sea, el token BONE. El token de XRP porque ha aumentado más de un centavo. No es una recuperación brutal, repito. Pero en cuanto a la recuperación del resto del mercado, todo el mundo ha estado arrastrándose un poco. Solana también ha estado recuperándose un pelín más. Pero XRP, repito, que en los últimos días no ha podido romper absolutamente nada. Pues hoy ha roto un poco. Ha roto ese centavo y medio, que no está nada mal. Al fin y al cabo, que consiga de recuperación ese centavo y medio. Bueno, fijaros cómo el volumen de operaciones aumenta a los 1.030 millones de dólares en las últimas 24 horas. Colocándose muy cerquita de Bitcoin y también de Ethereum. Fijaros, dice, mientras que el intercambio coreano, Bithom rivaliza con Coinbase en volumen de XRP. Parece ser que Bithom, el intercambio coreano, está procesando muchas transacciones con el token de XRP. Incluso, pues desafiando grandes como puede ser Coinbase. Fijaros que dice que la cifra de más de 1.030 millones de dólares representa un aumento del casi 70% con respecto al día anterior. Esto en cuanto a volumen de transacciones. Por lo tanto, tenemos muy, mucha participación por parte de los inversionistas. Daros cuenta de que este volumen de transacciones no supone solamente las compras ni tampoco las ventas. Tiene que ver todas las operaciones globales, tanto de compra como de venta, dentro del token de XRP. Pero como hemos visto que el precio ha mejorado y también ha mejorado un poco su capitalización de mercado, pues entonces quiere decir que ha habido más compras que ventas dentro de ese 1.030.000, perdón, de esos 1.030 millones, tiene que haber un mayor porcentaje de ingreso de volumen que representa un aumento en el precio con respecto a lo que salió de volumen del token de XRP. Así que son buenas noticias para el token y también para Ripple porque están consiguiendo muchas colaboraciones con diferentes bancos y poco a poco se van a ver resultados por parte de ellos. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, os ha gustado, dejad vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo.